Oye, nena, te estoy mirando y sé que tú estás deseando que yo te saque a bailar Pero si tu papá se entera de nuestra cosa, se lo dirá doña Lula y de repente te hará llorar Yo no quiero verte llorar, solo quiero romper el coco mami que tengo contigo Yo no quiero verte llorar, solo quiero romper el coco mami que tengo contigo Suena bien el timbal, suena mi tumbador Suena bien el timbal, suena mi tumbador Oye, nena, te estoy mirando y tu papá vacilando, vacilando Suena bien el timbal, suena mi tumbador Suenala de aquí pa' allá, suenala de allá pa' acá pa' gozar Suena bien el timbal, suena mi tumbador La doy de mirar, cosa buena, yo te invito a barachar La doy de mirar, cosa buena, yo te invito a barachar Suena bien el timbal Música Música Música